Hola amigos, hoy les vamos a presentar un modelo PSP de la marca GAMO esto es de procedencia inglesa, realmente un rifle de excelentísima calidad es el GAMO Coyote, en este caso con culata de madera de nogal un rifle que es muy muy potente, carga hasta 250 bares viene con un cargador rotativo de 10 disparos, calibre 5.5 un rifle ultra recontra preciso, con muy muy buena potencia su accionamiento es a través del cerrojo, giramos para atrás, levantamos, vamos para atrás y cargamos y ya queda listo para disparar tiene el seguro acá adelante de la cola del disparador bueno, ahí de adelante tenemos el manómetro que esta pieza se saca para poder cargarlo, que ahí tenés donde ingresa el pico Foster y acá adelante tenemos lo que le dicen apagallama bueno, es un accesorio que lo podemos sacar y le podemos colocar un supresor de sonido ya que en estos tipos de rifles están permitidos un rifle, como decíamos, de excelente calidad viene también con culata sintética en este caso lo tenemos con la culata de madera que decidimos mostrar este porque realmente es una hermosura bueno, así que como decimos siempre por este rifle o cualquier otro que tengamos disponible en nuestro local no duden en consultarnos para eso estamos, así que nos vemos en la próxima